Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, y por supuesto, un gran abrazo para todos esos amigos que están allá por los Estados Unidos de Norteamérica, y nuestros amigos allá hasta Sudamérica, que están del otro lado de la frontera, allá rumbo a Centroamérica, y por supuesto el Caribe, y por supuesto nuestra hermosa República Mexicana. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy amigos de Conexión Online? Pues es más y nada menos que estos nefastos que tengo aquí al lado, estos fascistas, estos nazistas, esta gente que se cree de la raza aria, esos que todavía se creen de la monarquía, estos que habitan allá en la ciudad de Baja California, los cuales trataron de hacerle la vida imposible a Andrés Manuel López Obrador, ahora que está de visita en ese hermoso estado fronterizo donde está encenada Baja California y Tijuana, aterrizó a Tijuana y le hicieron la vista cansada ahí, unos vestidos de reporteros, ahí haciéndose la de tos a Andrés Manuel, y bueno, después se fue a San Luis Río Colorado, al estado de Sonora, ahí pegadito, ahí cercas de Mexicali, ya en el estado de Sonora, y pues ¿qué cree usted amigo de Conexión Online? Pues que allá mandan una parvada de panistas, otra vez a querer sabotear el encuentro que tenía Andrés Manuel López Obrador con la población de San Juan Río Colorado? O de por sí, la señora Pavlovich Campuzano, le digo yo porque ya tiene tantas operaciones, ya se parece a la Campuzano, la señora Pavlovich, gobernadora del estado de Sonora, llegó a todo su séquito de seguidores, matraqueros y aplaudidores, al encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el supuestamente pueblo de allá de Sonora, pues sí, era parte del pueblo, nada más que ahora ya le hallaron los gobernadores, a llevar a matraqueros con sus, pues por supuesto, que son gente pagada, cuando Andrés Manuel López Obrador hacía sus mítines de una manera natural y que recurriera al que quisiera, por supuesto que siempre estaba lleno de gente que iba por su propio pie, sin ningún propósito económico, no un propósito de algún producto, pero bueno, esos señores todavía piensan como en el siglo pasado, todavía andan en la tercera destransformación, le digo yo, destransformaron al país, lo volvieron un desgarriate esta hermosa República Mexicana, y bueno, pues ahora ya les tocó jugar de esa manera, Andrés Manuel López Obrador es respetuoso, pero vamos a hacer que ahí andaban haciendo estos panistas allá por Baja California, las señoras Fifi y los señores Fifi allá tratando de sabotear, no lograron entrar, vamos a ver unas imágenes mentirosas de estos señores, pero ahorita las analizamos, aquí de mi lado izquierdo, tengo al señor presidente del plan a Marquito Cortés, dándole la anuencia al futuro candidato, ahorita es precandidato, del estado de Sonora, que es este nefasto, perdón, del estado de Baja California, va a haber elecciones este año, este nefasto, clasista, racista, el señor Oscar Vega, que seguramente debe ser pariente de este gobernador, que se ha enriquecido ilícitamente a través de su la gobernatura, que ya va a terminar este año, aquí los tiene a los dos orquestadores, del sabotaje que le intentaron hacer a intentar hacer a Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita vamos a ver poco a poquito en la mentira en que incurrieron estos señores, esta es la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la llegada a su meeting, donde vamos a ver ahora sí las mentiras de este periódico, de este portal más bien, vamos a verlo, Agradezco la bienvenida a Sonora de la gobernadora Claudia Pavlovich, Aquí en la frontera bajó el precio de las gasolinas, aquí cuesta cinco pesos más barata la gasolina que en el centro del país, aquí en la frontera aumentó el salario mínimo al doble, como nunca, Aquí en la frontera bajó el precio de las gasolinas, Esos son los panistas que llegaron tarde al mitin, si se fija el tipo de personas, chéquelos bien a cada uno de ellos, todos son la mayoría de una clase social alta, Todo parece indicar, según periodistas de ahí que anduvieron en tal mitin, Si se fija allá al fondo, hay gente parada allá mero al fondo, donde la gente ya no ocupó en el estadio de béisbol, Pero vamos a presentar las escenas mentirosas, Esto es afuera, donde estos señores ya no ocupieron, dentro del estadio, Todos estos señores que venían desde Baja California siguiendo al presidente de la república, Sigamos con otra vil mentira más, Ahorita una anterior hubo, pero ahorita la analizamos. Aquí en la frontera aumentó el salón mínimo, al doble, como nunca, Que tiene origen bíblico, dijo Madero, el pueblo de México, Tiene hambre y sede justicia, así está la situación en el país. Se fija como está lleno todo el estadio, ya no cabía ni una persona, Y se fijaron los que estaban parados allá al fondo, Ahora veamos una escena mentirosa, Que este portal, que es subsidiado por los panistas, Vamos a ver cómo nos quieren engañar. Que tiene origen bíblico, dijo Madero, el pueblo de México, Tiene hambre y sede justicia, así está la situación en el país. Ahí apenas estaba llegando la gente al estadio, Si se da cuenta, traslapan el audio con un video que no es del mismo tiempo, Y nos quieren engañar, esta ya es la toma real, Donde estaba Jenny, se fijó usted donde estaban los panistas allá afuera del estadio, Había gente parada, allá al fondo, Además, allá la ve usted a mero al fondo por los árboles, Donde la gente ya no tenía cupo, Donde ya no, tampoco los que estaban allá afuera, los panistas no cupieron. Entonces, si es usted observador, Se da cuenta de cómo quieren manejarnos, Piensan que todavía somos unos tontos estos, Piensan que todavía nos chupamos el dedo como niño recién nacido. Sigamos viendo este nefasto, Bueno, vamos a leer antes de seguir, Hoy no fue un gran día para el presidente López Obrador en San Juan, Río, Colorado, Sonora. La popularidad de la gobernadora Claudia Pavlovich, Ovacionada cada vez que se pronunciaba su nombre, Opacó al mandatario quien incluso fue abucheado, Y no tuvo gran convocatoria. A ver, Claudia Pavlovich, Campuzano, Ovacionada cada vez que se pronunciaba su nombre, Pues obvio, llevan gente comprada, Llevan gente con su, Eh, Con su desayuno, Comida aquí, Bajo el hombro, Llevan su cachuchita, Llevan sus matracas, Y los escucha, Aleccionadas, Están también, Allá aventando las porras típicas, Esas, Priistas y panistas, Porque los panistas ya también le entraron a todo ese tipo de, De porras, Eh, De, De las señoras ahí, De las colonias, Y opacó al mandatario quien incluso fue abucheado, Fue abucheado, No por los que estaban anteriormente, Ahorita vamos a ver el video cuando Andrés, Está hablando de ese, De eso que estaba diciendo que bajaron los impuestos en las fronteras, Y nadie lo estaba abucheando adentro del estadio, Era allá afuera, Los panistas que se quedaron, Allá afuerita, Y si hubo una persona ahí, Y dos personas que se mezclaron y empezaron ahí, Y les daban la cámara donde empezaron a decir que no, No que, Digo yo, Que no ven, Que la gasolina les bajó, Que no ven que los impuestos han bajado, Nada más que es gente pagada por la, Los panistas que se inmiscuyen, Y era obvio, Que es obvio que tenían instrucciones, De que cada vez que Andrés Manuel López Obrador, Hablara, O los, O ya ve que tiene un dialecto, Cuando dice me canso, Ganso, Toda la raza se ríe, Pues ahí no lo hacían, Ya traían una consigna, No le van a hacer bulla al presidente, Pero tampoco le van a aplaudir, Todo estaba arreglado, De esa manera, La cosa contraria, Cuando Andrés Manuel López Obrador, Acudía a los mítines, De manera natural, La gente le aplaudía, Porque iba la gente del pueblo, Sin ninguna restricción, Sin ningún interés, De que les dieran algo, Ya sea un X producto, Y hoy en día, Va pura gente de esta, Ni modo, Así es, Pero como mienten, Este tipo de gente, Sigamos viendo el video, Agradecer, El apoyo, De la gobernadora, De Sonora, Y saben que, Ya, Como dicen los jóvenes, Ya chole, Con los pleitos, ¿O quieren seguir peleando? Ya, Y no se refería a ellos, Se refería a los de afuera, Ahora vamos a ver, La realidad, No lo que ellos, Nos quieren pintar, O si hubo su realidad, Ya fuera con los panistas, Pero vamos a, A ver la realidad, Interna de Andrés Manuel López, Obrador, Eh, Cuando fue llegando a, A, Ahora si, Digamos, Vamos a, Vamos a ver este video, Andrés Manuel, López Obrador, Presidente Constitucional, De México, Claudia Pavlovich, Gobernadora del Estado de Sonora, Graciela, Doctora Graciela, Márquez, Secretaria de Economía, Agradezco la bienvenida, A Sonora, De la gobernadora, A ver, Vamos a arreglar, Este video, Porque, Eh, Está un poco desfasado, Creo que no está, En su momento, Esa es la llegada, De Andrés, Y, 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 ¡No se puede, no se puede, no se puede! Reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. Ahora sí, dígame usted, amigo de Conexión Online, ¿dónde están esas sillas vacías que muestran los panistas? ¿Cómo nos quieren engallar mostrando una imagen y poniendo un audio que no va acorde a las circunstancias de cuando apenas estaba llegando la gente, ahora sí, como se dice por ahí en el argot, apenas estaba llegando la gente al estadio? ¿Y cómo nos quieren mentir estos señores? Y ve cómo es querido Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que era gente comprada por la Pavlovich, ¿Se da cuenta la mamá? Vamos a seguir observando un poco más. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. ¡Gracias! ¡No hagas esas grandes noticias! Las grandes noticias de ajo, alcantarillado, drenaje, pavimentación, para este municipio que tanto lo necesita. Muchas gracias, presidente, por su apoyo. Gracias a Sedato y a todos los que nos acompañan. Decirle que no me puedo, pues, decirle los problemas, como siempre, aprovechar para que nos ayude, presidente. El tema de las tarifas. Por favor, ayúdenos porque son muy altas y necesitamos, pues, este es un calor. ¿Quién le puede decir? Las tarifas, estamos su apoyo. Las madres de familia necesitan también apoyo, necesitan también apoyo para tener donde cuidar a sus hijos. La mayoría de los hogares, el 40% de los hogares, presidente, en Sonora, son jefas de familias solas. Solas, solas, que necesitan salir adelante. Los pescadores del Golfo necesitan apoyo. Es un tema muy, muy sentido y son familias que necesitan trabajar, de alguna manera poder apoyarlos con programas, con... Vamos a ir a cumplir. Vamos a atender el problema de los pescadores. Ahí está, arreglado. Se va a atender, pero también les digo, así con toda claridad, ya se acabó la corrupción. No va a haber huachicol. Vámonos. Vámonos. Y arriba ni abajo. A mejorar la situación económica, social de nuestro pueblo. Y vamos también a resolver otros asuntos. Ya está en la Cámara de Diputados una reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa. Eso ya se acabó. Aquí estamos detrás de un estadio de béisbol. Eso es cuando, como cuando le pega uno en el centro a la pelota. Se va, se va, díganle que no. Díganle que no. Hay que haber divorcio entre pueblo y gobierno. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Quiero agradecer el apoyo de la gobernadora de Sonora. A ver, dígame usted, ¿dónde están eso que dicen aquí los portales panistas? Ciudadanos de San Luis Río, Colorado, desmienten a AMLO. El mandatario nacional expresó que había un incremento en el salario mínimo y bajo costo del combustible. Y provocó el enojo de la población, la cual se expresó con gritos y rechiflas. Nada más era ese grupito. El grupito panista que mandó Kiko Vega. Ese hombre racista y el Oscar Vega precandidato del PAN. Ese Oscar Vega, no sé si lo recuerda, que se le anduvo, se le anduvo siendo de tos ahí a Noroña en el aeropuerto de Tijuana, cuando acudió, cuando apenas era diputado electo. O sea, todavía no era diputado Noroña, era electo nada más. Y fue a dar unas pláticas allá a Tijuana y a observar todas las series de rapacerías que estaba haciendo Kiko Vega por allá. Y cuando se regresa al aeropuerto para irse en el avión a la Ciudad de México, se va al área VIP y le llega a este señor Oscar Vega filmándolo y diciéndole que por qué estaba en el área VIP. Si el área VIP era cara y que ellos gozaban supuestamente, estaban en austeridad y le dijo a Noroña, recuerdo muy bien, le dijo en austeridad está el presidente, está el gobierno. Yo no soy austero y este señor después lo empieza a filmar este Noroña y lo empieza a preguntar que quién es porque no se identificaba y empezó a decirle al señor una serie de babosadas. Ahora sí como lo oye, que al grado que le dijo yo soy tu patrón porque yo pago mis impuestos y de ahí te pagan y Noroña recuerdo que le dijo, le respondió a mí no me pagas tú, me paga tu trabajo y aparte todavía no soy, todavía no me siento como diputado. No, usted tiene fuero, le decía no tengo fuero, le decía Noroña, porque todavía no ocupo la silla de diputado, soy candidato electo. Y el señor le siguió diciendo una serie de, bueno, una serie de estupideces, como si nada más los güeritos de ojos azules, los panistas esos, tuvieran el derecho de gozar de los mejores lugares. Y una persona que se gana con el sudor de su frente, no de corrupto como ustedes, señores Vega, y mandan a toda esa gente con el sudor de su frente, que se den el lujo de ir a un lugar de esos. ¿Qué nada más se hizo para ustedes? ¿Qué los, el pueblo de México cuando trae un peso en la bolsa no tiene el derecho de ir a esos lugares? ¿O qué dice ahí? Nos reservamos el derecho de admisión. Esos son los verdaderos racistas que ocupan ahorita las gobernaturas de ahí de Baja California y otros estados de la república. Esos panistas que se creen los dueños, se creen monárquicos. Ahora con la situación de la cuestión de que pide Andrés Manuel López Obrador una disculpa, un perdón de España hacia México por las atrocidades que hicieron a la llegada de Hernán Cortés. Y salen todos estos hombres de la monarquía como si fueran reyes, marqueses, príncipes. Parece todo, parece indicar que seguimos viviendo en aquellos tiempos del Cerro de las Campanas cuando fusilaron a Maximiliano. Estos hombres son capaces de crear reyes como lo quisieron hacer en aquellos tiempos de la reforma. De las leyes de reforma en los tiempos de Benito Juárez. Cuando trajeron a ese Maximiliano y Carlota que después Benito Juárez tuvo que salir buscando apoyo y llegar hasta Ciudad Juárez antes llamado Paso del Norte en aquel tiempo. Y pues estos portales mienten, mienten porque no fue aplaudido este Andrés Manuel, obvio, pero no fue abucheado. Eso es un cuento. Fue abucheado allá en el rincón del estadio, allá afuerita, donde estaban los panistas fifís, allá en una sombrita. Aquí los ven. Si le pongo el video, pues van a presentar algo parecido a estos señores. Este de azul que ve ahí en la pantalla era el único que se había inmiscuido, este güerito que decía que no y que no y que no. La población que veía ahí, la población de Aguaracho, así como decimos de una manera de la raza de bronce, pues no, estaba tranquila. Estaba escuchándose bien. Estos señores sacan de contexto todo esto. Es que dice que cuando López Obrador comenzó su discurso al tocar el tema de salarios mínimos y precios de la gasolina, el mandatario nacional se llevó un grito de negación por parte de los asistentes. No más los de afuera, no eran los de adentro. Vamos a ver, vamos a ver a los de afuera. Es la misma, es la misma escena. Yo tenía otra escena, muy diferente. A ver si es esta. Y cero impunidad. Se va a cagar la corrupción para siempre. La vamos a desterrar. Me barata la gasolina en el centro del país. Aquí en la frontera aumentó el salario mínimo al doble. Como nunca. A ver, ¿dónde están los abucheos, amigo? Aquí en la frontera bajó el precio de las gasolinas. Aquí cuesta cinco pesos más barata la gasolina que en el centro del país. ¿Dónde están los abucheos? ¿Qué dicen? Aquí en la frontera aumentó el salario mínimo al doble. Como nunca se había hecho en nuestro país. Mucho menos en este periodo neoliberal de 36 años que se dedicaron nada más a robar y empobrecer al pueblo de México. Y estoy aquí también para decirles que ya están los proyectos para mejorar la situación de las colonias. ¿Dónde están los abucheos? ¿Dónde están los abucheos? Me pregunto yo. Esos que se abucharon allá en la parte de al fondo. ¿Dónde estaban los hueritos? ¿Dónde están esos abucheos que dicen estos portales? Señor Kiko Vega. Señor Oscar Vega. Ya los tiene el pueblo muy bien identificados. Y ojalá y los amigos de Baja California que nos están viendo y que con su voto a mediados de año vayan a la urna. Ya dejen de tener a estos reyesuelos. A este par de pillos. Bueno ya estos. Ahí está hasta Margarita. Margarita Zavala. Aquí está. Ya la vieron. Y acá está Marco Cortés. Y luego tienen a Oscar Vega. Y a otro ahí panista de ahí de... Que bien, bien, bien dijo Noroña. Este bodoque que fue designado precandidato. ¿A qué le tiran? Va a ganar Morena. Y todo depende de ustedes Baja California. Bueno amigo ya se dio cuenta de la mentira. Y cómo quisieron sabotear. Y cómo por medios de comunicación quieren engañarnos. Esa es la mentada prensa fifí, hipócrita, mentirosa y doble cara que dice Andrés Manuel López Obrador. Amigo de Conexión Online. Se mantiene usted muy bien informado. Al igual que su servidor también. Nos vemos hasta la próxima conexión. Y ya nos vamos para que siga la transmisión de Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos hasta un ratito más. Vámonos riendo.